...latente de los estudiantes a situaciones de presencias de grupos que se dedican a actividades ilegales y que obviamente aquello amerita también una acción integral. Pero también hay un llamado importante y fundamental que es a los padres y madres de familia o a las personas que están a cargo del cuidado o custodia de los niños, niñas y adolescentes. No solamente en estonia adoptativa, porque cuando ocurre un caso así, los padres siempre terminan sorprendidos. Y eso es lo que llama la atención, que el padre termine sorprendido de que el hijo o la hija se encuentre vinculado a algún grupo, o realice acciones de bullying, de violencia entre padres, pensando de que el hijo o hija son personas que no lo van a hacer y que los valores y principios que les estamos inculcando están sólidos. Hay que estar alerta. Gracias. Gracias.